¡Ven a almorzar! Te he venido a buscar porque no puedo Vivir sin tus caricias, vida mía Mis pobres ojos cansados de no verme Ya no anhela ver la luz del día Es tan difícil conciliar el sueño Y tanto duerme en la naturaleza Yo vivo inerte aquí cual viejo leño Entre ruina sumido en la tristeza Ven que estoy esperando tu regreso En esta soledad que me desespera Cancíname los labios con tu beso Aunque después de amor por ti me muera Ven que estoy esperando tu regreso En esta soledad que me desespera Cancíname los labios con tu beso Aunque después de amor por ti me muera Aunque después de amor por ti me muera